Buenas tardes a todos. Buenas tardes. 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 El que se puede Si luchas y si crees Entonces como lo digo otra vez Es un sueño de todos Incluso de ustedes que están aquí Muchas gracias Hola Flor, mi nombre es Michi Para Red Conciertos Bueno, en lo personal Llevo un tiempo siguiéndote Y he visto un cambio tremendo en ti Pero tú, ¿qué es eso que ha cambiado en ti? Y te ha ayudado en lo que es tu trayectoria musical Claro, pues perder el miedo Perder el miedo a ser quien yo era Perder el miedo a mostrar mis chinos Perder el miedo a mostrar mi voz Perder el miedo a mostrar mi cuerpo Como lo digo en mi canción Mi cuerpo es parte de mi esencia Y eso fue lo que la gente vio Conectó con la honestidad Mujeres no necesitan maquillaje Son hermosas Cuando se maquillan los labios Maquíllenselo con palabras de bondad Eso es lo que yo Lo que yo intenté Romper los miedos que me ataban Al medio Del medio de ser Ya sabes Lo rompí No más Si me van a seguir cinco Pero que sea cinco Pero honesto A flor amargo No a una máscara Eso es lo que intento Por eso la reina del barrio Es el disco que me define Yo crecí en un barrio En la Ciudad de México Y para mí es un orgullo Mi acento Mi cabello Todo Porque la diferencia en mí Es lo que me une a la gente Es mi autenticidad Mi toque como el de todos Nuestra esencia Lo que nos hace interés Gracias Buenas tardes Puedes gritar Bailar Decir Respirar Lo que generalmente No nos dejan A veces No llores No rías Entonces cuando yo hice La música Y te voy a llevar Esa meditación A mi música Voy a perder Totalmente El estilo Y voy a tocar El piano Pero sin pensar Sin pensar No la no Ay ya se me vio esto Ay no te muevas tanto Quítalo Haz Catarsis Muévete Mueve la cabeza Y entonces Eso fue lo que Definí Más allá de música Es una energía Energía que se transmite A través de los géneros musicales No importa Cumbia Lo que sea Yo toco en mi teclado Cualquier género musical Y el catartic pop Te digo Lo defino Porque la catarsis Tiene sin purificación Y conecto con el público Diciéndoles Brinque el baile Los paso al escenario Y ahora Incluso en el teatro Metropolitán Invité A mis fans Orquesta de soñadores A que tocaran Una canción conmigo Entonces Este Eso es el catartic pop Música Sin género Que purifica El alma A través De una locura De una locura Consciente Convertirse en la música Eso es Hola Y mi máximo Que ya les sorprenderemos Paquita la del barrio Pues en una de esas Con Flor Nunca se sabe Hola Flor ¿Qué tal? Yo soy Eric Morales De Ibero99 Es un gusto conocerte Sigo tu carrera Y me da un gusto Estar hoy contigo De verdad Y me emociono mucho Por eso me pongo nervioso Oye Tengo entendido Que una de tus De tu misión Es apoyar A los músicos Independientes A los músicos De la calle Y después Y después De este concierto Vas a hacer Una asociación Esta asociación ¿Cómo la vas a impulsar? ¿Quién te va a apoyar? ¿Cómo la vas a formar? ¿Vas a utilizar gente Que conoce ya De asociaciones? ¿Cómo vamos a ver Este nuevo desarrollo Este nuevo proyecto De Flor Amaro? Claro que sí Estoy muy complácida En decirles Que Casi Estoy Trabajando Con una fundación Que se llama Hermes Music Con la que estoy haciendo Varios proyectos Todo lo que ganemos En el Metropolitano Parte de ello Se va a donar A esa causa Y lo que hacemos Es que vamos Con los niños De los hijos De los migrantes Que los tienen En una guardería especial Vamos a hacer Vamos a regalar Instrumentos Con Hermes Music Vamos a dar Talleres gratuitos Para quien quiera Estudiar música Porque creo que La música Es un medio De sensibilización De todas las personas Es un medio Para despertar Entonces sí Después de este Metropolitano Eso es lo que quiero No voy a dar Más conciertos Quizá en un largo tiempo Porque quiero dedicarme A viajar por el mundo Regalando instrumentos Y dando talleres Aquí en mi país Para la gente Que necesite Aprender música Yo toda mi vida Fui maestra de piano Y hoy Me encantaría retomarlo Pero para darlo Es tanto el cariño Que me ha dado la gente Que es la única manera Que yo podría Devolverles Ese amor Con amor Amor con amor Se paga Gracias Alessandra Mora De Florita Digital Vimos que un video Tuyo se viralizó Que fue tuyo Tocando en Londres ¿Qué sentiste? Bueno pues La verdad Jamás me lo esperé Ese video Yo no lo iba a hacer Me dijeron Vamos Flor Y estaba el piano ahí Yo los vi Y cuando empecé A ver Diez mil Veinte mil Treinta mil Me escribió Era Ramazotti Me escribió Rai Nix Me escribió Kenji Que es un Alguien que habla Me dijo Wow Cuando yo era Era mi inspiración Me escribieron Yo cuando vi Yo pues estaba En Francia No tengo internet Porque no soy millonar No tengo tanto Para pagar la red allá Y cuando subí Hacía el Wi-Fi Cuando tuve Dije ¿Qué? Un millón Setecientos mil Likes Cincuenta millones De views Y jamás Lo esperé Entonces me sentí Muy feliz Estuve Festejando Aparte iba Enlevas Nada O sea Ni siquiera había dormido Entonces iba casi Casi con mi chamarrita Lo que es Dios ¿No? Pero Fue muy bonito Fue uno de los regalos Más bonitos Digme de mochilazos Y ver qué me esperaba Europa Gracias Hola ¿Qué tal? Mi nombre es Rocío Conde De la Búsqueda De la Búsqueda TV Hola Rocío Un gusto estar aquí Contigo el día de hoy Y mi pregunta es ¿De dónde sacas Toda esa energía? ¿De dónde te alimentas De ese ser Que proyecta Que explota Y qué día a día Y qué día a día Nos comparte Toda esta maravillosa Esencia de ti? Ay muchas gracias Bueno yo Medito mucho Y después de meditar Dicen que el resultado De la meditación Es amor Entonces después de meditar Yo siento una energía Y antes de dar un concierto Grabó risas mías Contagiosas Entonces le pongo Peña a mi risa Y eso me anima La alegría Es lo que más Nos conecta A nuestro ser real A nuestra esencia Ya cuando medité Reí Hago mucha oración Cuando llego al piano Albus O sea Después de trabajar Tanto el interior Fum Se va De ahí lo saco Yo creo mucho En el poder superior Hasta traigo a mi virgen De Guadalupe En la casa Entonces Pues yo creo que De mis seres Energéticos Los ángeles De todo eso Que no vemos Pero que aquí está Gracias Por aquí otra vez Yo de Linsima Ya se denota Aquí un frente de ti Otra vez Oye acabas de mencionar Que muchos artistas Describieron Después de este video ¿Qué es lo que más Te ha llamado la atención De lo que te han dicho Próximamente Los Ramos Antiguos A venir a México En febrero Se habló De hacer algo juntos Háblanos más Del acercamiento Con estas personas Que te interesaron Más en tu trabajo A partir de esto Bueno Manches Pues cero ramas A ti Yo siempre canto La de Cosa más bella Que tú Ya sabes Entonces cuando Me escribió Fue así Vuelvo enseguida Y este Me dijo Que quisiera Que a ver Si hacíamos algo juntos Me dice Que viene en febrero Entonces ya voy a estar En contacto con él Igual con Ray Picks Estoy muy emocionada Oye mujer Tú me has conquistado Entonces Estoy bien feliz Porque aparte El disco nuevo Es de cumbia Con urbano Y unos toques ahí Medio mágicos Le quedó Estoy muy agradecida No nada más con ellos Sino con toda la gente Que después de ese video Me escribió Pues creo que está en gira Pero espero que Otros artistas Que ya les contaré Estén aquí Y compartiendo ese momento Por acá Fueron Platícanos un poquito Te vemos muy comprometida Con la música Con Con nacionales Con mexicanos Pero bueno Estamos sinceros Todo el mundo Necesitamos Para pagar ropa Para pagar Comunidades Es por que tenemos Viajando Te vemos Haciendo mil cosas Música Básicamente hablando ¿Pero cómo tienes Para cumplir Todo ese tipo de gastos Que tienen que cumplir Como persona Comunicamente? Claro Pues La verdad es que Morita Digital Llegó a mi vida Y me ayudan a monetizar Mi Facebook Y de los videos Que ve la gente Es que puedo pagar La gira Es que puedo pagar Mis instrumentos Mi vida Y Parte de eso Pues también lo uso Para apoyar Otras causas Yo vivo muy sencillo A mi La verdad es que No me gusta Ostentar No me gusta Toda mi ropa Que la compré Boliviano O sea Me gusta Sencillo En el mercado Donde está mi gente Eso es Barato Sencillo Uno se siente bien Y lo demás Pues para seguir Produciendo videos Todo surge De la monetización De Facebook Gracias De este lado Sergio Perdomo De Boque Perdomo Gracias por estar con nosotros Por pasar al Teatro Metropolitán Eres un ser de luz Completamente Estamos muy contentos De este concierto ¿Qué no hace feliz A Flor? ¿En qué momento Ese amargo Se convierte En algo quizás amargo? Cuando veo La destrucción Del planeta Cuando veo El daño A los niños Yo tengo Un personaje Que se llama Mamá amargo En donde supongo Que tengo un niño Le digo Quítate Bájate De ahí Ahora El maltrato A los niños Desde las palabras Cuando veo A los animales Cómo los tratan Cómo los torturan Cuando veo Que nos importa Más construir Un gran hotel O nos importa Más El poder Que Nuestros árboles Y cortarnos Así como si fuera Cualquier cosa Sin respeto Eso es lo que Me pone muy triste Y lo que Más me compromete Yo quisiera Algún día Por medio De la música Si Dios Me da la posibilidad De tener Un escalón más En donde pueda Mi voz Escucharse Crear algo Para ayudar A eso Y yo Desde mi Lo que puedo hacer Es hacer música Ir por las calles Seguir yendo al metro Nunca dejar de ir al metro Ahí es donde Se necesita El amor Ahí es donde Necesitamos Todos dar Donde nadie Quiere dar Ahí es Entonces eso es lo que Me pone amargo Pero a la vez Me motiva Eso Decir Puedo hacer algo Y voy a hacerlo Gracias Hola ¿Qué tal Flor? Juan Sábato De Timis Es un placer Estar contigo De nuevo Y bueno Ahorita mencionabas Que el nuevo disco Tiene muchos Movies latinos Tiene cumbias Y cosas así ¿Esos géneros Complementan al Catartic Pop O se integran a él O el Catartic Pop Va más allá De la música A estas alturas? Muchas gracias Sí, el Catartic Pop Va más allá Del género Pero quise hacer esto Porque yo crecí En una vecindad En Santa Julia Y siempre se oía cumbia Era una Siempre que salía De la vecindad Estaba la señora Vendiendo tacos Ya las cumbias Desde las 7 de la mañana Que la señora Ya estaba poniendo Su tianguis Ya estaban las cumbias Entonces tú estabas Apenas despertando Y ya se oía Entonces yo dije No, pues yo tengo Que hacer un disco Que narre Con los estilos musicales Con los que yo crecí Que fue la cumbia Fue el son cubano Fue todo lo que La salsa Lo que yo crecí Aunado a mi estilo Que es el aguacate Le hice una cumbia Al aguacate A Oaxaca Para los niños Con un dueto Con Tatiana Que es para Esa cumbia Se llama La cumbia del mosquito Y es con Tatiana Entonces cantamos A los niños Metí otra cumbia Este que se llama Otros tablos Todo Catártico Pero en un globado A lo que yo crecí Al barrio Que era la cumbia Lo que yo crecí Esos ritmos Latinos Gracias Hola Flor Hola Hola Una preguntota Me encantó Lo que comentaste De la risa Que era Que tú te grababas De cada concierto Para poder transmitir Y crear Es muy importante Los hábitos Que tenemos todos día a día Flor Amargo Qué hábitos Tiene Para aparte Tener esa energía Ilimitada Tener esa conexión ¿Cuáles son los hábitos Que nos puedes compartir A todos Para poder Tener ese mismo brillo? Claro Gracias Bueno Para mí Les digo Como hago cantar Tick pop Y tengo que moverme Y brincar Y lo que me pida La emoción Es emocional Corro Todas las mañanas Me echo Ocho kilómetros Después de eso Medito Siempre un minuto Por cada año Que tenga Tengo 33 Entonces son 33 Minutos de meditación Hago lo de la risa Me grabo Y es muy importante Reírse Todos los días Contra resta Enfermedades Bailo Yo no sé bailar Nunca me Aparte Hasta me critican Porque bailas Y no sabes Pero a mí me cura Bailar Entonces Bailar Correr Y también Trato de casi no comer Carne Para estar como Ya sabes Sintiendo más La amargura Me encanta comer Cosas amargas Que me conecten Con Con esa sensación De que no todo En la vida es dulce Entonces Todas esas cositas Me ayudan Cuando doy un show Tanto callejero Como en Londres Con la sonora Dinamita esta vez Esos son como Algunos hábitos Que me han ayudado Gracias Hola Flor Sam de los Festivalers Retomando un poco Lo del Metropolita De verdad Es más Más que una pregunta Es una petición A lo mejor Mucha gente No va a alcanzar A entrar a este teatro A este show épico Podríamos a lo mejor Verlo Tus orígenes Que fue Los espacios públicos Que podamos compartirlo A lo mejor En la mayor plaza pública Que tenemos Que es el Zócalo Ese sería mi sueño Mi sueño sería Dar este espectáculo Con todos los músicos Actrices Y todo Este espectáculo Que va a dirigir Paco Chitro En la avenida Juárez Enfrente del Hotel Jinto Ahí sería Lo máximo Esperemos en Dios Que si esto Funciona Podamos Llevar a cabo No nada más Ese sueño Sino en las calles De Guerrero En las calles De Michoacán En las calles De donde se necesite Música Catáltica Gracias Una de las cosas Que te caracterizan Aparte de tu energía Que es muy tuya Es que eres Una pianista maravillosa Entonces me gustaría Como profundizar En tus orígenes Como pianista O como fue tu formación En el instrumento Gracias Estudio piano Desde los seis años Entré al Conservatorio Nacional de Música A los quince años Tome un posgrado En composición De música barroca A los veinte años Me fui a Italia A los veintidós A seguir estudiando Estudié Batería Estudié canto Estudié acordeón Toco Guitarra Uculele Percusiones Y todo eso Fue por estudiar En el conservatorio Tuve maestros Después Tuve un gran maestro Que fue pianista De la orquesta De bellas artes Que lo recuerdo Con mucho cariño Enrique Barcelona Y sigo Todos los días La música Es celosa Hay que estar En cada instrumento Toco bajo También Entonces Hay que estar Practicando Pero si desde En el conservatorio Nacional de Música Gracias Gracias Flor de este lado Bueno Primero felicitar Por todo lo que Estás haciendo Creo que pocos Artistas Hacen lo que tú Este Nuevo Siempre He pensado Que los artistas Se representan A sí mismos Pero creo que en tu caso También estás representando A México Porque siempre hay un Vivo a México Algo así En donde estés tocando En cualquier país ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Qué tanto sientes Que está cambiando El flor Ahora que ya vas A vestir tus conciertos Ahora que Ya hay que pagar Para verte Ahora que Ya eres muy conocida Esa es una pregunta ¿Qué va a cambiar? ¿Qué sientes Que ha cambiado Un poco en ti? Obviamente Pues no eres Esa chica Que tocaba aquí afuera Creo que Yo dije Si me quedo En la calle Si no A trabajo Si no hago La página Si no hago conciertos No voy a poder Llegar a donde quiero Que es ayudar A la música independiente Porque hay tanto talento Pero tanto Tanto en las calles Sin embargo No los conocemos Porque ahora Los medios Son muy pocos Es diferente El darse a conocer Ahora son más Redes sociales Es más Entonces yo Dije Tengo que empezar A profesionalizar Esto de la calle Sin que pierda La frescura Sin que pierda Lo callejero Pero proyectarlo Como lo están proyectando Las industrias Vámonos a redes Vámonos a Instagram Siganme en Instagram Twitter Estamos en 350 Tantos mil Tantos mil en Instagram Twitter Subimos a 23 mil Tenemos 2 millones 700 mil en Facebook Vamos ahí Todos los días Videos Tres minutos O sea Profesionalizar lo que está En la calle Para que entonces Si podamos abrir Abrir una brecha Yo eso es lo que quiero Abrir una brecha Tengo tantas amigas Tantos amigos Como Sofía Viola Que va a estar en el concierto Invité a artistas independientes Carmen Ruiz Invité a Janet Valenzuela Una gran acordonista Invité a varias Que sé que vienen Jalando fuerte Igual que yo Entonces eso es mi única Misión Eso es lo que ha cambiado Nada más Que necesitamos Darle una base Para poder seguir Abriendo brechas Eso es Qué bueno Lo estás haciendo bien Gracias Chava La otra pregunta Me perdí un poco Dijiste que después De esta presentación Vas a parar Un poco ¿A qué se debe? O sea Uno pensaría que más bien Es como que Seguir Bueno Ya no creo dar Este Al menos hasta El fin del próximo año Un concierto Como en forma Como en el metropolitano Como Porque quiero Quiero irme A una temporada A Europa Me quiero ir A Londres A Francia Voy a ir A América Latina En diciembre En enero Quiero ir a Marruecos Y solamente Cerrar con el metropolitano Y quizá El próximo año Vamos Seguiré dando Conciertos Festivales Pero ya no Como tal Flor Amargo Con esta dirección De Paco Chito Ya no O sea Me quiero esperar A viajar Por el mundo A sonar La reina del barrio Como van Entonces Pues sí Quiero que este sea Como el cierre De un ciclo Gracias Gracias chaval Flor Aquí otra vez yo Oye Oye Hablabas de redes sociales Y el llegar Suede Y el juez Tú crees Que ahorita La inmediatez Que existe En las plataformas Para sacar Sencillos Y canciones Al por mayor Al Cada dos Tres días Cada semana Hayan Me he tomado Un poco La calidad Musical Actualmente Y por otro lado Este tiempo Que te vas a dar Va a servir Para que escribas Para que saques Nuevo material Te inspires Desde nuevo ¿Qué harás Durante este tiempo En este tour ¿Qué harás? Claro que sí Bueno La primera pregunta Respecto de las redes Y los medios Sí Claro Ahora se ha vuelto Un algoritmo Si no es ese género No entras Vamos Pero Siempre Queda una ventana Y creo que Hay público Para todos Solamente Hay que saber Por dónde entrar Yo creo Que toda la música Tiene un valor Toda Todos los géneros Son Los géneros Son valiosos El chiste Es que haya Para todos Que se abra Para todos Entonces Digo Siento que Si las redes Nos han ayudado También nos han dado También Por otra parte Ha sido Como pro y contra Sin embargo Siento que Si crees en lo tuyo Como sea Sale Y La segunda pregunta Que era lo de Ah Lo del Metropolitán ¿Qué haré? Este ¿El tiempo que vas a tener ¿Qué vas a estar de viaje Y te vas a causar Si te vas a vivir Inspiración Sacando un momento De la conferencia? Sí Claro Este Quiero que me sirva De inspiración Voy a salir Este Pues ir a Todos estos A la Suiza A Berna Me sirvió Compuse Y claro Quiero también Estar viajando Con mi mamá Que es mi compañera Y ayudar a mi abuelita También a ver si Pueden conocer Alguna parte Si quisiera Quisiera Dedicarme A llevar la música A todo el mundo La música mexicana El folclore El barrio A todo el mundo Sí Gracias Por acá Por acá De revista La taberna Este concierto Como nos platicas Va a llevar una dirección Normalmente cuando este tipo De eventos Llevan cierta dirección Podemos hablar De que está dividido En actos Y así como nos platicas Van a ver clowns Van a ver invitados Viene la dinamita Viene la presentación En un disco Vienen temas anteriores ¿Tú cómo consideras Que están divididos En los actos Y cómo los describirías? Claro que sí Me gustaría también Que pasara Paco A hablar de esto Que es nuestro director Y que lo explique Él lo conocí Hace un tiempo Él fue Él fue Eres uno de mis grandes amigos Y con él Quise dirigirlo Porque tenemos La misma mentalidad Y él está haciendo Una mezcla Entre todo esto Y quisiera que dijeras Cómo nos imaginamos La apertura Etcétera Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos Estoy muy emocionado Quiero agradecerle aquí a Maite Nos conocemos En un colectivo espiritual Del silencio muy lindo En una etapa muy complicada En nuestras dos vidas Platicamos hace que serán 8 o 9 años Algún día vamos a juntar Vamos a tocar juntos A ver qué puede salir Me invitó a participar Aquí en nuestra movilidad Porque estaba leyendo Redes sociales Como muy bien lo decía Maite Bueno, las redes sociales Es un arma de doble fin Porque te tiran para arriba Y te tiran para abajo Muchos dicen Que qué suerte Que Maite tiene mucha suerte Y yo digo Bueno, esto no es suerte Esto es cuando la oportunidad Se mezcla con la preparación Ella solita ha llegado a este punto Entonces yo lo que le dije a Maite Yo no vengo a decirte Maite Chula cómo hacer Yo te vengo a decir Cómo yo le echo Con mi experiencia Lo que me ha servido Yo con la experiencia que tengo Tocamos en Coachella Tocamos en Lollapalooza En Bonnaroo En todos los festivales Yo me alejé de los escenarios Siete años Y ahora que me da la oportunidad Que me abre las puertas De su corazón Maite Me dijo Me encantaría Que hicieras esto nuevo Que te sumaras Al proyecto de Flor Amargo Y yo estoy más que feliz En cuanto a la pregunta Voy a hacer un poquito Explicándoles En cuanto a la pregunta El nuevo concepto Que se llama La reina del barrio No tienen una idea Una idea Cómo van a bailar Cómo les va a hacer Cibar el corazón Porque están acostumbrados A escuchar a Maite Con su tecladito Con las percusiones Girando por todo el mundo Porque es de la calle Hacia la calle Es del metro Hacia el metropólico Pero ahora que vean Este nuevo show Va a haber dos trompetas Va a haber una tuba Va a haber timbales Guitarra Bajo Teclado Maite con dos pianos Estamos haciendo Como un performance Lo que queremos Es que sea una Experiencia Queremos dar mensajes Queremos platicar Que sea una onda Motivacional Que si se puede Porque esto es un sueño Esto es un sueño Porque normalmente Nuestros peores enemigos Somos nosotros mismos Te digan lo que te digan Tú eres tu peor enemigo Pero también tú eres Tu mejor amigo No hay de otro Entonces lo que queremos Hacer nosotros Que somos músicos Es apoyar La música independiente De que si se puede Claro Porque yo vengo De una generación No sé si se acuerdan Del MySpace Vengo de una generación De como usaba un cassette Y que había un headhunter Había Estaban en los Network Managers En las disqueras Y ahora ya Pelas O sea Pregúntale un chivito ¿Sabes lo que es MySpace? ¿Qué? ¿Qué pasa? Se lanza Entonces va cambiando todo Pero a la vez Es una nueva plataforma Porque lo que se llama Hay muchísimo talento Por poner un ejemplo Manu Kache Que es el baterista De Peter Gabriel Lo ha agarrado tocando En África en la calle Y lo vio Peter Gabriel ¿Qué pasó? Y lo meto Y ahora es el baterista De Peter Gabriel ¿No? El baterista De Paul McCartney Es mexicano Avila Borrera Junior Timados en el vocal de Ranzit Salió de la calle Rodrigo y Gabriela ¿No? Rodrigo y Gabriela Han tocado en los festivales Más años a nivel mundial Y salieron de la calle Y sí se puede Queremos que esto sea aspiracional Saber que las barreras Haceres tú mismo Que sí se puede Que sí se puede Pero no es suerte Y eso lo quiero hacer muy claro Porque no es suerte Es cuando la oportunidad Se junta con la preparación Porque llegar es sencillo Cualquiera puede llegar Mantenerte Muchas gracias Gracias ¿Alguien nos quiere preguntar? Hola Hola ¿Cómo no? ¿Cómo no? Soy Nicatoré Hola Me gustaría saber Si hay un mensaje En específico Que precisamente Bueno Aparte de todo Lo que has mencionado Obviamente Hacia los nuevos artistas Y los nuevos talentos Que se despreocupan Por entrar a los camiones O al metro Un mensaje en específico Porque algunos Van a tocar Con el amor Y otros van a tocar Porque no les queda De otra A veces En un sentido Que necesitan Llevar el día a día Pero Tal vez en medio De esta puede surgir Algo ¿Alguna palabra De inspiración Para esos artistas Bueno Que no se rindan Que no se rindan Que lleven la música A donde tengo que llevarla Por amor Por amor Por amor Más allá Yo cuando empecé A hacer las cosas Sin fijarme En el dinero Empezó a llegar El dinero Por añadidura Cuando tú lo haces Sin esperar Nada Lleva a todo Y eso te lo digo Y que no se rindan Y que no hay escenario No hay escenario No hay escenario Más importante Que otro El escenario Es el corazón De cada persona Así que ánimo Eso yo te diría Muchas gracias Gracias ¿Por qué otra pregunta? Hola De Cultura Rafa Magazine Dentro de tu formación ¿Cómo Como influenciaron Cómo Hacer una propuesta De Barroco Alfa Claro Lo que pasa Es que yo Crecí desde chiquita Con mi abuelo Escuchando Desde Edith Diafa Hasta Bronco Entonces De repente Yo estudié En el conservatorio Y nos enseñaban Bach, Chopin, Mozart Beethoven Tchaikovsky Entonces yo dije No inventes Si yo les contara Que yo vengo de escuchar Que no quede en cuello Aquí en el conservatorio Nacional No Pues cuando Ya les dije Bye Yo agarré mi piano Y empecé a hacer Mozart Pero en cumbia Y luego hacía disco Pero en disco Entonces pues Traía yo todo Un agricuador Entre Bronco Patrick Miller El Duranguense La Chona Y luego Mozart Entonces yo dije No pues Sorry Conservatorio Pero voy a agarrar El piano Y agárrense Quien fue Entonces tengo Un viaje musical Por ahí En uno de mis videos Que se hizo viral Que es un viaje Desde Bach Termine cantando Oaxaca Veracruz Argentina Tango Entonces Eso es Es perderle el miedo A los géneros Y hacerlo Catárticamente Gracias Hola Flor De este lado También a través De tus redes sociales Habías comentado La idea De dar cursos Sobre catártico Y ahora nos comentas Que después De este concierto Planeas Viejar A través del mundo Mi pregunta Es si Estos cursos Los piensas dar En todos los países Que viajes O que va a pasar Con este proyecto Yo lo que quiero Es que en cada lugar Donde toca flor Hay un taller Un día antes Taller de mude Catártico Lo que hago Al que quiera aprender Piano Es que yo tengo Una teoría Que los dedos Tienen ritmo La sangre lleva un ritmo El corazón Lleva un ritmo Si tu pones la mano En el piano Ya hay un ritmo Solo hay que quitar Las emociones Que no te dejan Mover los dedos Rítmicamente Entonces yo lo que hago En mi clase Catártico Pon las manos En el piano Toca Toca Y entonces Conforme empiezan A perderle miedo El ritmo Empieza solo La sangre Somos ritmo Entonces eso es Lo que quiero hacer Hacer cursos De Catártico En cada lugar Donde yo toque Piano Canto Todo Pero Catártico Eso es lo que Me encantaría Y si voy también A Francia Ahora que voy a tener Una gira por allá Otra vez Taller Y es mi sueño Enseñar Esto Te pierde el miedo Tú ya sabes Nada más Recuérdalo Eso es Gracias Gracias ¿Alguien más Que quiera preguntar? ¿Están bien? ¿Están bien? Sí ¿Algo que tú quieras Añadir? ¿Quieras decirles? Bueno Quiero agradecerle A FR Producciones Que haya confiado En mí De verdad Gracias a Ángela Gracias a Pelinbe Gracias a A todo el equipo De FR Fueron los Primeros en confiar En mí Quiero agradecerle A Morita Digital Los que me ayudan Con mis redes sociales A agradecerle A mi director A Paco Chintro A mi director musical Y del show A mi hermana Personal manager Macarena Y de verdad A cada uno De ustedes Su presencia Es muy valiosa Para mí Gracias por Por ayudarme A dar este paso Del metro Al metropolitano Sin ustedes No No sería Imposible Tampoco Gracias por ayudarme A llevar este mensaje Y que tengan Un gran día Gracias Aplausos Gracias Aplausos Aplausos Gracias.